¿Cómo está? Son las nueve de la noche con cuatro minutos y veintidós grados centígrados. Ya lo ve usted. Pero a nombre del contador Francisco Juaristi Santos, de Sergio Cisneros Vázquez y de su servidora Lucero Álvarez Campos, sea usted bienvenido a su espacio de noticias nocturno. Telezócalo, por supuesto, está al aire. Lo invitamos a que usted forme parte de este equipo, de esta gran familia, que se ponga en contacto con nosotros. Ay, es que hoy huele a quincena y a lo mejor ya usted hasta se la gastó, ¿verdad? Pero bueno, quédese con nosotros. Hay información muy importante que usted debe de conocer de primera mano, por supuesto, aquí en Telezócalo Nocturno y puede ingresar además a esta página www.zócalo.com.mx para que conozca los detalles de toda esa información que se va cocinando paso a paso. Pero además, la página de nuestro canal hermano, superchannel12.com, también esta página la puede seguir y con todo gusto va a estar súper enterado de lo que está ocurriendo no solo en Coahuila, sino a nivel mundial. Estamos viendo esta página de Facebook en la cual estamos transmitiendo totalmente en vivo. Un saludo a toda la gente que nos sigue a través del internet. Página de Facebook de Telesaltillo, de periódico Zócalo, Zócalo Monclova, Superchannel y además el teléfono que usted ya se sabe y que siempre le proporcionamos, 844-11010. Hoy ya no puede, ahora sí que mandar mensajitos si usted desea, pues uno de los testamentos que estamos regalando en el transcurso de esta jornada, porque pues ya la urna se cerró, ya aquí la tenemos, mire, ahí le voy a dar una vueltecita. Y no se pierda, por favor, el transcurso del programa, porque vamos a ir sacando los testamentos, los nombres de las personas que se van a ser ganadoras de estos testamentos, para que no se lo pierda y que vaya usted tomando nota si es que no ha salido en el transcurso de este día. Pero también, pues no se pierda la edición impresa de periódico Zócalo, porque ahí se va a dar a conocer el nombre de las 150 personas ganadoras, para que haya suma transparencia, que usted si no alcanzó a ver pues toda esta jornada, tenga la oportunidad de buscarse en el periódico en su edición impresa. Son las 9 de la noche con 6 minutos y 22 grados centígrados, Giselle va a reír, a mí me urge saber cómo va a estar este finecito y esta noche, vamos a estar a gusto o no, ¿qué va a pasar? Muy buenas noches.